Aprendí a extrañar y a necesitar, aprendí a sentirme desolado Como un tonto inventando, que también te sientes igual Quise imaginar, que la solución, para que volvieras a mi lado Era estarte recordando, cada día un poco más Y aunque todo fracasó, y tus labios lo he vuelto a besar Y tus manos lo he vuelto a tocar, con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto, y todo por quererte tanto, y todo por sonarte tanto Que no me importa sufrir, todo es sobre ti Y todo por desearte tanto, y todo por pensarte tanto Y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir, lo que me hiciste sentir Por amarte tanto Aunque todo fracasó, y tus labios lo he vuelto a besar Y tus manos lo he vuelto a besar, y tus manos lo he vuelto a besar Y tus abrimirte al Tanto no hay que ir Commission sahib На phku Y tus manos lo he vuelto a besar, y tus labios lo he vuelto a besar Y tus manos lo he desirem que tu y tu qualities lo que me produce Y todo por pensarte tanto, y todo por no hacerte daño. Sé que pudiste sentir lo que me hiciste sentir, por amarte tanto. Gracias por ver el video.